Atención a todos los venezolanos, fuerzas de seguridad capturan a 10 militares de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, incluido un general, acusado por traición a la patria. Sí, así como lo oye mi gente, pero el asunto aquí es que todo indica que hay fuerzas armadas en contra de Nicolás Maduro. Entonces, no todos son traidores de patria, porque los verdaderos traidores son los que están cuidando a Maduro, aún sabiendo el resultado de las elecciones y que quieren una Venezuela dominada por una tiranía, es impresionante que ellos no quieren dar su brazo a torcer y creen que todos los venezolanos no creemos este cuento chino, de que Maduro ganó cuando en realidad aquí ganó fue un fraude. Pero sigamos, los detenidos están en categoría de un oficial general, tres oficiales superiores, dos oficiales subarternos y cuatro efectivos de tropa profesional. Según fuentes Castrensen, uno de los detenidos es el general de brigada de Guardia Nacional Bolivariana, Rafael Simón García Fernández, quien se desempeñaba como jefe de comando de la zona 63, el referido a componente militar correspondiente al estado amazona. Y en esta parte quiero acotar que este procedimiento con este general es por otra vaina, pero se los explico en el video que viene. Cabe destacar que los detenidos presuntamente están incursos en los delitos de ultraje a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana contra la seguridad de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de su obediencia agravada, abuso de autoridad y traición a la patria. Los hechos habrían ocurrido en la base de protección fronterizo Cerro Carlos Delgado Chalbó, donde presuntamente permitieron el ingreso de aeronaves provenientes de Brasil. Ojo, esto queda en el Amazonas. Bueno, mi gente, esto tiene una connotación diferente, pero se los digo en el siguiente video. Ha sido más claro. El que entendió, entendió y el que no, me lo hace saber por acá o por acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Atención a todos los venezolanos. Fuerzas de seguridad capturan a 10 militares de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, incluido un general acusado por traición a la patria. Sí, así como lo oye mi gente, pero el asunto aquí es que todo indica que hay Fuerzas Armadas en contra de Nicolás Maduro. Entonces no todos son traidores de patria, porque los verdaderos traidores son los que están cuidando a Maduro, aún sabiendo el resultado de las elecciones y que quieren una Venezuela dominada por una tiranía. Es impresionante que ellos no quieren dar su brazo a torcer y creen que todos los venezolanos no creemos este cuento chino. De que Maduro ganó cuando en realidad aquí ganó fue un fraude. Pero sigamos, los detenidos están en categoría de un oficial general, tres oficiales superiores, dos oficiales subarternos y cuatro efectivos de tropa profesional. Según fuentes Castrensen, uno de los detenidos es el general de brigada de Guardia Nacional Bolivariana, Rafael Simón García Fernández, quien se desempeñaba como jefe de comando de la zona 63. El referido a componente militar correspondiente al estado amazona. Y en esta parte quiero acotar que este procedimiento con este general es por otra vaina, pero se los explico en el video que viene. Cabe destacar que los detenidos presuntamente están incursos en los delitos de ultraje a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana contra la seguridad de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de su obediencia agravada, abuso de autoridad y traición a la patria. Los hechos habrían ocurrido en la base de protección fronterizo Cerro Carlos Delgado Chalbó, donde presuntamente permitieron el ingreso de aeronaves provenientes de Brasil. Ojo, esto queda en el Amazonas. Bueno, mi gente, esto tiene una connotación diferente, pero se los digo en el siguiente video. Ha sido más claro. El que entendió, entendió y el que no, me lo hace saber por acá o por acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Atención a todos los venezolanos. Fuerzas de seguridad capturan a 10 militares de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, incluido un general acusado por traición a la patria. Sí, así como lo oye mi gente, pero el asunto aquí es que todo indica que hay Fuerzas Armadas en contra de Nicolás Maduro. Entonces, no todos son traidores de patria, porque los verdaderos traidores son los que están cuidando a Maduro, aún sabiendo el resultado de las elecciones y que quieren una Venezuela dominada por una tiranía. Es impresionante que ellos no quieren dar su brazo a torcer y creen que todos los venezolanos no creemos este cuento chino de que Maduro ganó cuando en realidad aquí ganó fue un fraude. Pero sigamos, los detenidos están en categoría de un oficial general, tres oficiales superiores, dos oficiales subartesnos y cuatro efectivos de tropa profesional. Según fuentes Castrensen, uno de los detenidos es el general de brigada de Guardia Nacional Bolivariana Rafael Simón García Fernández, quien se desempeñaba como jefe de comando de la zona 63. El referido a componente militar correspondiente al estado amazona. Y en esta parte quiero acotar que este procedimiento con este general es por otra vaina, pero se los explico en el video que viene. Cabe destacar que los detenidos presuntamente están incursos en los delitos de ultraje a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana contra la seguridad de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de su obediencia agravada, abuso de autoridad y traición a la patria. Los hechos habrían ocurrido en la base de protección fronterizo Cerro Carlos Delgado Chalbó, donde presuntamente permitieron el ingreso de aeronaves provenientes de Brasil. Ojo, esto queda en el Amazonas. Explicó la fuente. Bueno, mi gente, esto tiene una connotación diferente, pero se los digo en el siguiente video. Ha sido más claro. El que entendió, entendió y el que no, me lo hace saber por acá o por acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Atención a todos los venezolanos. Fuerzas de seguridad capturan a 10 militares de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, incluido un general acusado por traición a la patria. Sí, así como lo oye mi gente. Pero el asunto aquí es que todo indica que hay fuerzas armadas en contra de Nicolás Maduro. Entonces no todos son traidores de patria, porque los verdaderos traidores son los que están cuidando a Maduro, aún sabiendo el resultado de las elecciones y que quieren una Venezuela dominada por una tiranía. Es impresionante que ellos no quieren dar su brazo a torcer y creen que todos los venezolanos no creemos este cuento chino. De que Maduro ganó, cuando en realidad aquí ganó fue un fraude. Pero sigamos, los detenidos están en categoría de un oficial general, tres oficiales superiores, dos oficiales subarternos y cuatro efectivos de tropa profesional. Según fuentes Castrensen, uno de los detenidos es el general de brigada de Guardia Nacional Bolivariana Rafael Simón García Fernández, quien se desempeñaba como jefe de comando de la zona 63. El referido a componente militar correspondiente al estado amazona. Y en esta parte quiero acotar que este procedimiento con este general es por otra vaina, pero se los explico en el video que viene. Cabe destacar que los detenidos presuntamente están incursos en los delitos de ultraje a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, contra la seguridad de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, desobediencia agravada, abuso de autoridad y traición a la patria. Los hechos habrían ocurrido en la base de protección fronterizo Cerro Carlos Delgado Chalbó, donde presuntamente permitieron el ingreso de aeronaves provenientes de Brasil. Ojo, esto queda en el Amazonas. Explicó la fuente. Bueno, mi gente, esto tiene una connotación diferente, pero se los digo en el siguiente video. Ha sido más claro, el que entendió, entendió y el que no, me lo hace saber por acá o por acá, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito. Atención a todos los venezolanos. Fuerzas de seguridad capturan a 10 militares de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, incluido un general, acusado por traición a la patria. Sí, así como lo oye mi gente, pero el asunto aquí es que todo indica que hay Fuerzas Armadas en contra de Nicolás Maduro. Entonces, no todos son traidores de patria, porque los verdaderos traidores son los que están cuidando a Maduro, aún sabiendo el resultado de las elecciones y que quieren una Venezuela dominada por una tiranía. Es impresionante que ellos no quieren dar su brazo a torcer y creen que todos los venezolanos no creemos este cuento chino. De que Maduro ganó, cuando en realidad aquí ganó fue un fraude. Pero sigamos, los detenidos están en categoría de un oficial general. Tres oficiales superiores, dos oficiales subalternos y cuatro efectivos de tropa profesional. Según fuentes Castrensen, uno de los detenidos es el general de brigada de Guardia Nacional Bolivariana, Rafael Simón García Fernández, quien se desempeñaba como jefe de comando de la zona 63. El referido a componente militar correspondiente al estado amazona. Y en esta parte quiero acotar que este procedimiento con este general es por otra vaina, pero se los explico en el video que viene. Cabe destacar que los detenidos presuntamente están incursos en los delitos de ultraje a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana contra la seguridad de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de su obediencia agravada, abuso de autoridad y traición a la patria. Los hechos habrían ocurrido en la base de protección fronterizo Cerro Carlos Delgado Chalbó, donde presuntamente permitieron el ingreso de aeronaves provenientes de Brasil. Ojo, esto queda en el Amazonas. Explicó la fuente. Bueno mi gente, esto tiene una connotación diferente, pero se los digo en el siguiente video. Ha sido más claro. El que entendió, entendió y el que no, me lo hace saber por acá o por acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.